Hola chicos, bienvenidos a mi canal El día de hoy, por ahí, a Punta Cana Me estaré estacerando Punta Cana En autobús Les voy a mostrar cómo pueden ir Les encantan los amigos a Punta Cana También, a llegar a Punta Cana Les voy a mostrar cómo pueden ir Espero que se queden hasta el final del video Que va a ser un viaje divertido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.